El candidato al Senado actual presidente del directorio del Partido Nacional, Dr. Luis Alberto Heber, realiza una gira por el departamento en el marco de la campaña electoral. Este martes estuvo en Artigas y mantuvo una reunión con el candidato a la diputación, Julio Silveira. Acá venimos en una estancia, en una jornada, que empieza con estas conferencias de prensa para poder hablar de los temas del país, que es naturalmente preocupación de toda la opinión pública, que por medio de la prensa nos comunicaremos. Vengo en una jornada a apoyar al equipo de la 8-16. Acá no solamente está Julio, que es un gran amigo y un compañero que siempre ha estado, yo digo siempre que es un 4x4 de la política, porque ha funcionado en todas las instancias que el partido ha confiado en él y que el pueblo ha confiado en él, tanto como diputado, que ha sido un excelente diputado. Yo lo vi golpear la mesa a Julio cuando Artigas estaba aislada por la Aftosa, y ahí había que ser diputado justamente para representar los intereses de Artigas. Y lo vi brillar como lo vio todo Artigas, creo que eso es un testimonio que quedará en la mejor historia del departamento de Artigas, pero también lo vi como intendente. Y recientemente lo vimos como director de una empresa pública a la cual nosotros le estamos muy agradecidos por la gestión que hizo en la misma. Vengo como senador de la República y como candidato al Senado nuevamente de un equipo también nacional con Luis Alberto de la Calle Pou, que creemos que ha sido un viento nuevo que ha generado un sacudón en el espectro político nacional al punto tal de que no se sabe cómo pegarle. Han buscado todas las formas sabidas y por haber para pegarle y no le han encontrado la vuelta porque Luis lo único que hace es hablar por la positiva, hablar de sus ideas, critican las ideas. Y fíjense ustedes, y quiero terminar un poco esta introducción, que lo lógico siempre es que el gobierno defiende su gestión y quienes pretenden desalojarlo son los que critican la gestión para decir, yo puedo hacerla mejor. Acá es al revés. Acá quien está hablando de gestión es el candidato que disputa con el gobierno y el gobierno en vez de hablar de ellos y de lo que quieren hacer se dedican a criticar a Luis la Calle Pou y muchas veces hasta inventar y hasta mentir sobre las propuestas que Luis la Calle Pou ha hecho. Y en ese sentido nos sentimos conformes porque creemos que quien hace eso es porque nada tiene que decir a la población y sobre todo está en una actitud de nerviosismo y de desesperación porque ve que pierde el gobierno. Entonces son buenas señales cuando el que debería de estar tranquilo por su gestión y hablar de las cosas que quiere hacer los próximos cinco años, se dedica a pegar al rival y no a hablarle a la gente sobre las cosas que puede hacer mejor.